V1, estamos prendidos, estamos prendidos, eh. Yo pensé que tú sabías que el proyecto... Uno. ¡Yeah! ¡Vamos a party! ¡Eh! ¡Vamos a party! ¡Eh! ¡Vamos a party! ¡Eh! ¡Vamos a party! ¡Eh! 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 ... ... Yo contando dinero y tú, si no te griten un Yes that's a game, tú, nígale Yo contando dinero y tú, si no te griten un Suda y después nos vamos pa' la fuga Dura, my, you're hanging with a loser Girl you're so hot, para que me te culo Te saco, se cura, te dura, I'm chula Quiero que gozas, que lo bailes Que conmigo prefieres quedarte Calentarte y sacarte Ahora dale, mami, dale, dale Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! 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 Un poquito más suave Un poquito más suave Un poquito más suave Dame un beso de esos mami que me sepa bien Y que me sepa bien Dame un beso Dame un beso de esos ricos porque a mí me gusta eso De esos que a mí me den hambre de ser Solo tengo como un yeso Vamos a bajar el queso Baby dame de eso Tú, tú, tú eres la que manda aquí Tú, tú, tú eres la que manda aquí Yo quiero de ti Yo quiero de ti, sí, tú quieres de mí, sí Para serte sincero, tú eres la que quiero, te prefiero a ti Dame un beso, dame un beso de esos mami que me sepa bien Y que me sepa bien Dame un beso, dame un beso de esos mami que me sepa bien Y que me sepa bien ¡Fuego! 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 ¡Bien lo pelear Yo tengo lo que tu cuerpo desea Vamos donde sea Quiero que tú me quites la correa Quiero un beso tuyo Que me lleve al cielo Ahora yo soy tuyo Quiero un beso tuyo A mí Ahora yo soy tuyo No te despegues de mí No te despegues de mí Y pónmelo aquí Sé que yo te pongo crazy Cuando te toco a mí Dame un beso Dame un beso de eso mami Que me sepa bien Y que me sepa bien Dame un beso Dame un beso de eso mami Que me sepa bien Y que me sepa bien Suco cuando mueve el popo Que te estoy junto Mueveme ese popo Suco cuando mueve el popo Que te estoy junto Mueveme ese popo Suco cuando mueve el popo Que te estoy junto Mueveme ese popo Suco cuando mueve el popo Que te estoy junto Mueveme ese popo Ya, ya, la besé Y también se lo puse Ya, ya, la besé Y también se lo puse Ya, ya, la besé Y también se lo puse Ya, ya, la besé Y también se lo puse Fue, 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 fue Yadier el Incomparable, Fuego, Duffland Records, J-Cole Federal, el rey de los tonos, Tsunami Records, Tiger Music. El del sol, pero ya sin miedo. Me suma directo a la rumba, lo meto a la tumba. Me gusta tu samba, que diga esta tumba. Dice mamá, que se te va de cordura y tiene tremenda fe de locura. Si tú quieres ahorita, vamos pa' mi casa. Después de los tragos, veremos qué pasa. Vengo a la cocina y a hacer más merengue. Ahora a ver si te defiendes. No le cojas a meter el sartén. Si tú quieres, no te piensas. Mami, vengo yo. Me voy a enseñarte la receta, pero si le gusta comer de la novela. Oye, si tú no seas intrusa, te pate rana, si es un buen ok. Ponte la careta. Si te gusta, te pate rana, si es un buen ok. Si te gusta. Si te gusta el juego. Si te gusta el juego. Si te gusta el juego. Zumba directo pa' la rumba, lo muerto pa' la tumba. Me gusta tu samba, que diga esta zumba. Directo pa' la rumba, lo muerto pa' la tumba. La refleja no te funda, dice mamá Oye mami, si te gusta mi merengue Vamos pa' la cocina pa' ver si te defiende Sube Le gusta el fuego, le gusta el fuego, le gusta el fuego Le gusta el fuego, le gusta el fuego Le gusta el fuego, le gusta el fuego, le gusta el fuego Le gusta el fuego Y con zumba, directo pa' la rumba Lo puesto pa' la tumba Le gusta el fuego, le gusta el fuego, le gusta el fuego Le gusta el fuego, le gusta el fuego, le gusta el fuego Y con zumba, directo pa' la tumba Lo puesto pa' la tumba RefQuesta nos, después de fruta Le gusta el fuego, le gusta el fuego Bolo, 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 bolo Bolo Bolo, 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 bolo Vamos a hacer un merengue con bastante huevo Entra en el salté, pégate sin miedo Zumba, directo pa' la rumba, lo muerto pa' la tumba Me gusta tu samba, que riqueta Zumba, directo pa' la rumba, lo muerto pa' la tumba Refleca, no te funda, dice mamá Directamente de la fábrica éxito Los directores de la cocina Mamita, cómate mi merengue, que tiene vitamina No te confundas que te ganas una tonda Con Manigas sigue la voz DJ Kongs Kongs, Kongs, Kongs Le gusta el fuego, DJ Kongs, Kongs Le gusta el fuego, le gusta el fuego Le gusta el fuego, le gusta el fuego Le gusta el fuego, le gusta el fuego Le gusta el fuego, le gusta el fuego, le gusta el fuego Les d ப